Terminábamos por Malagueña. Música Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, 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 no. Por bucar la flor que amaba. No, 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 no. Por bucar la flor que amaba. Y encontré... La limo reina... Que era la flor que yo buscaba... Para el alivio... De mi pena... La limo reina... 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 Y era un lado... De la noche... Ahí... Ahí... Vino mi hermano... Yo voy a llamarme... Levanta... Levántate... Hermano mío... Ahí... 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 Ahí...